Ni los millonarios gastos de publicidad impresa, ni las ofertas de hasta el 60%, lograron convencer a los estadounidenses a acercarse en números masivos a los centros comerciales y tiendas departamentales en el legendario Viernes Negro, el primero dentro de la presidencia de Donald Trump. Algunos centros comerciales mostraban anaqueles repletos de mercancías, pero en los pasillos no se materializaron las multitudinarias aglomeraciones de años anteriores. Como un vestigio del pasado, quedaron las imágenes de avalanchas humanas que acampaban desde la noche anterior fuera de las tiendas. En el nuevo Viernes Negro, consumidores ordenados y con frío acudieron de manera civil a las tiendas de electrónicos. Se trata de una migración de los estadounidenses de los establecimientos físicos a la comodidad de las tiendas cibernéticas. Por primera vez, una mayoría de los consumidores, un 59%, planean comprar sus regalos navideños en línea que en los centros comerciales, de acuerdo con la Federación Nacional del Menudeo. Las cifras explican por qué más de 6.000 tiendas planean cerrar este año, lo que representa más del 300% que el total del 2016. Aunque los centros comerciales han adoptado políticas para atraer a los consumidores a los artículos más buscados, como televisiones de alta definición 4K, juguetes o ropa, el cambio de los hábitos de compra parece haber llegado para quedarse. El sitio RetailMeNot estima de hecho que el llamado Lunes Cibernético, que se celebra el primer lunes después del Viernes Negro, se ha convertido en el gran evento comercial de las tiendas cibernéticas como Amazon. Pero si en persona o en línea, el estadounidense promedio gastará unos 743 dólares per cápita en regalos en 2017, un aumento de 32% en relación con el 2016. El consumo personal sigue siendo el gran motor de la economía de los Estados Unidos y este, el primer Viernes Negro de la era Trump, será un termómetro no solo de la confianza que tienen los estadounidenses en su futuro económico, sino también de la creciente inclinación de los consumidores por alejarse de las tiendas y los grandes centros comerciales y dedicarse a hacer las compras navideñas a través de los aparadores cibernéticos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano. Gracias. Gracias. Gracias.